¿Qué es la inauguración de la exposición? Bueno, pues es la inauguración de la exposición que se va a hacer un poco durante el día de hoy aquí. Luego se pasará a la Casa de las Culturas, pero sí que es verdad que a mí me gustan mucho las actividades en la calle, el teatro en la calle, la música en la calle, los cuadros en la calle y me parece que a lo mejor a cosa hecha la Casa de las Culturas mucha gente no acude pese a que ha habido y hay exposiciones muy interesantes, pero que el hecho de pasar por la calle ya te invita un poco a quedarte, a mirar. Y bueno, decir que tampoco la iniciativa fue del todo mía, porque el fotógrafo Miguel Ángel, cuando a mí me pilló así un poco de sopetón el ser concejala de Cultura, pues yo le dije que me tenía que dejar unas fotos, porque bueno, él tiene miles de fotos, que me tenía que dejar unas fotos y me dijo que si las ponía en el paseo, en los árboles del paseo. Yo creo que pensando que no lo iba a hacer, pero bueno, pues aquí estamos en los árboles del paseo, yo creo que ha pasado un montón de gente desde las 12 y cuarto que estoy yo aquí y creo que sí que va a gustar. El autor es aficionado a la fotografía, pero es una persona que no está aquí, no porque no está encantado con su exposición, sino bueno, pues porque él es un poco reservado. Le encanta hacer fotos de todo y de todos, o sea, esta es una pequeñísima, pequeñísima parte. Cuando se nos ocurrió el otoño, pues había, no sé, casi 100 fotografías sobre el otoño que ya habían sido seleccionadas de otras posibles fotografías del otoño, es decir, él hace fotos desde hace muchísimos años, las expone, él tiene un negocio, una carnicería y están expuestas en los escaparates, por eso que la gente de aquí ya las habrá visto expuestas en su carnicería. Y bueno... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!